Comenzamos el espacio y el bloque deportivo de aquí de Polideportivo Serrano en Sierra Chica TV para en esta ocasión hablar del fútbol, porque este fin de semana se jugó la octava fecha de la Liga Regional Colón con los siguientes resultados que vemos en placa en pantalla. Quirquinchos no tuvo una buena jornada, perdió de local frente al conjunto de Alianza Jesús María por 4 a 2 mientras que en el femenino también perdió en esa condición por 2 a 1. En el ámbito de Parque Guerrero jugó también de local en su cancha, en este caso lo hizo con Esportivo Tirolesa uno de los que viene peleando el campeonato en primera división y cayó por 5 a 1 en tanto que el equipo femenino tuvo un muy buen resultado en su partido. Teniendo en cuenta que es la primera vez que está participando de esta Liga Regional Colón dialogamos con Celeste Vitori y esto nos decía. Como que nos quedamos con ganas de un poquito más porque creemos que tuvimos más oportunidad de gol y estamos ahí en esto de estar armando una base que nos lleva a mejorar domingo tras domingo y bueno, hoy nos quedamos con un saborcito ahí amargo a pesar de que sacamos un empate porque creímos que fuimos superiores por parte. Tenemos un plantel que tiene experiencia en algunas jugadoras y después tenemos un grupo de juveniles que son las que nos han bancado desde el primer partido que tuvimos acá participando en la Liga Colón y bueno, sí, la verdad que estamos super agradecidas con ellas pero tenemos jugadoras de experiencias que ya han participado en Liga Colón y en otros clubes así que como que no nos sorprende el nivel y estamos, como te repetí hace un rato, te vuelvo a decir armamos una base que no se la aguanta, tenemos buena defensa por ahí, nos están faltando delanteras y demás pero de a poquito vamos a ir armando y nuestro DT trabaja mucho en eso, en control de pelota en estrategias para jugar, en cómo posicionarnos, en cómo invertir las posiciones a la hora de armar algunas jugadoras en la cancha y trabajamos mucho, mucho con pelota y después algunos días salimos a hacer mucho físico mucha actividad para llegar al nivel que tienen la mayoría de las jugadoras en los otros clubes porque por ahí no entrenamos tanto, no estamos acostumbradas a entrenar ni a exigencia Siguiendo con el fútbol femenino, también tuvimos la posibilidad de hablar con una protagonista en este caso fue con Florencia Murúa, ella es jugadora de Kirquincho que también hacía un análisis de la derrota que habían tenido teniendo en cuenta de que venían muy bien en el campeonato con muy buena perspectiva de posicionarse en lo más alto de la tabla de posiciones Sí, fue un partido durísimo, la verdad que veníamos con una confianza de haber ganado los partidos anteriores y bueno, creo que entramos confiadas un poco y eso nos jugó en contra y tuvimos un gol tempranero por un error ahí, se nos escapó y bueno, después intentamos, lo buscamos con actitud, con esfuerzo pero no pudimos dar la vuelta considero que no perdimos la entrega, siempre estuvimos buscando el empate y tratando de ver lo mejor y la actitud, no nos caímos pero bueno, son cosas que lo venimos trabajando y lo volvemos a cometer acá en un partido y por eso con más sabor amargo a su derrota porque son cosas que las venimos trabajando y volvemos a cometer pero bueno, vamos a ir trabajando y dar lo mejor para sigamos lo más arriba posible por lo que queda del torneo Vamos a dialogar con los protagonistas en este caso de la primera división de Parque Guerrero hablamos de Maximiliano Noriega que esto nos decía luego del partido y el análisis que él hacía Estamos arrancando, nos está costando mucho armar un equipo venimos jugando todas las fechas con un equipo distinto, con algunas bajas pero lo estamos metiendo todos juntos para adelante Tenemos algunos minutos que nos cuidamos y cometemos siempre los mismos errores pero trabajamos en eso, estamos trabajando en eso así mejoramos Cambiamos de deportes y nos vamos a la Asociación Cordobesa de Básquet porque en Salsipuedes el CAIS estuvo jugando en condición de local frente a Rivadavia de Río Primero perdió el equipo de la primera por 96 a 36 vamos a escuchar la palabra del director técnico del equipo hablamos del señor Marcelo Cristofoletti que esto nos decía Está se haciendo duro, duro, duro porque bueno son equipos que ya vienen transitando hace muchos años en la categoría nosotros somos un equipo, un club en formación en las cuatro categorías y bueno, pero los chicos, lo importante es que los chicos nos bajan los brazos vienen a entrenar, se está armando un lindo grupo entrenar y sobre todo respetar al compañero respetar al compañero en la cancha pero bueno, estoy contento porque hoy ha sido un rival durísimo, durísimo, candidato al título al ascenso y los chicos en ningún momento bajan los brazos en ningún momento, realmente es un grupo que deja todo por ahí no salen las cosas, pero bueno, es falta de entendimiento de tiempo, sobre todo tiempo, hace muy poquito que estamos con los chicos con el profe Leo, así que él también está contribuyendo muchísimo más allá que juega en primera, él se le mete mucha mano a los más chicos y bueno, está saliendo una cosa linda y siguiendo con el básquet, el equipo de EOS jugó frente al Unión de Unquillo en este caso fue en el club EOS justamente allí el equipo de Río Ceballos se impuso ante el Unión por 86 a 67 un resultado bastante importante para el equipo justamente dirigido por Gastón Colabino que en la próxima fecha va a enfrentar al elenco de Pilar mientras tanto, el equipo de Unión lo hará el día domingo en el Clásico frente al Sport de Villa Allende por su parte, Sal si puedes, recibirá nuevamente a Arad de Local frente a Obrero Sport ahora cambiamos de deporte y nos vamos a el squash porque en el squash tenemos un representante muy importante en esta ocasión hablamos de Aaron Azañas quien el fin de semana salió campeón en Comodoro Rivadavia en el M17 lo vamos a escuchar en una nota muy pero muy interesante porque además del triunfo y de haberse coronado campeón en esta categoría campeón nacional lo había hecho el fin de semana pasado en Buenos Aires en la ciudad de Colón estos dos triunfos le da posibilidad y le suman puntos para ingresar al sudamericano que va a estar disputando dentro de poquito lo escuchamos y lo vemos Aaron Azañas sí, estuve en un nacional de menores M17 que es mi categoría y M19 que es una mayor a la mía bueno, en 17 salí campeón estuve muy peleado, fue un partido durísimo pero bueno, me lo pude llevar yo, gracias a Dios de este año en el nacional de menores en Colón de Buenos Aires jugué la final contra Santiago Poctavales de Maril Plata que ahí bueno, pude ganar también entonces ya llevo en muchos puntos en el ranking nacional para el sudamericano todos los puntos de todos los nacionales de este año me ayudan mucho para clasificar el objetivo es clasificar al panamericano de este año que es en julio, junio todavía no se sabe bien la fecha pero bueno, está por confirmarse siguiendo en el ámbito deportivo esta vez en el ciclismo Sergio Ferreira y Nicolás Ferreira ambos papá e hijo estuvieron disputando la tradicional carrera del Río Pinto en este caso Sergio Ferreira pudo terminar en la categoría élite estuvo participando terminó en la posición 380 un muy buen resultado teniendo en cuenta de su lesión que arrastraba desde un par de meses bueno, en su tercera carrera consecutiva pudo terminarla en esta carrera la más difícil que tiene la provincia de Córdoba en tanto su hijo iba puntero luego tuvo que abandonar por una rotura en el disco de la bicicleta otra de las participantes que estuvo compitiendo y no tuvo tanta suerte solamente duró 10 minutos hablamos de Tania Brochero que la vamos a escuchar en el siguiente audio en el cual nos va a explicar por qué el tema de su abandono si, lamentablemente tuve que abandonar hice 10 minutos de carrera largamos sin prioridad largué sin prioridad atrás intentamos alcanzar el pelotón de punta alcanzamos salimos del camino de Cuchicorral y ahí me tocaron la rueda en el pelotón me tocaron la rueda de adelante y bueno, me caí y me golpeé muy fuerte porque veníamos muy fuerte me golpeé todo el costado derecho del cuerpo así que tuve que abandonar no podía salir me fui a la ambulancia y después me llevaron al predio ese fue mi primer río pinto accidentado frustrado cosas que pueden llegar a pasar en carrera bueno, luego de haber escuchado a Tania Brochero vamos a cerrar lo que tiene que ver este bloque deportivo es en esta ocasión para invitarlos a todos para este fin de semana pelea Leo Ahumada Leonardo Ahumada en su título frente al señor Brian Ipuche oriundo de Pilar va a tener su velada el próximo sábado desde las 22 horas en el club Unión de Unquillo allí vas a tener muy buen King Boxing están todos invitados y vamos a escuchar la palabra justamente de Leo Ahumada que esto nos decía y desde el día que ya sé que va a estar la revancha con fecha ya del evento siempre positivo muchas ganas de entrenar y bueno por ahí ya por la edad que tengo y ya te comento en otras notas uno quiere tirar un poquito la toalla pero bueno nos concentramos bien para llegar bien a la pelea dar lo mejor de uno y bueno salir victorioso siempre motivado y enfocado en la victoria como siempre le digo hasta a mis alumnos si se pierde se pierde dejando todo si se gana dejando todo y bueno trataremos de dar un buen espectáculo los invito a todos que se lleguen a motivarme y a darme fuerza para conseguir la victoria no solo por mí sino también para la alegría de todos los que los que se lleguen ahí al evento bueno de esta manera llegamos al final de lo que tiene que ver con el bloque deportivo aquí en Sierra Chica TV nos encontramos la próxima semana con más información y sobre todo sobre esta gran cobertura que vamos a realizar con esta gran pelea que va a tener el Leo Ahumada allí en el Unión de Unquillo nos vemos chao 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 CC por Antarctica Films Argentina